vamos a ver los pasos para comprar el sede por transfer móvil, entramos a la plataforma de transfer móvil, vamos a autenticarnos ponemos la clave, le vamos a aceptar y le vamos a confirmar esperamos que le bajen los mensajes que te mandan el aeroport sms está buscando ahí, que está en ejecución su servicio está siendo procesada, el primer mensaje baja vamos a esperar el segundo mensaje de que usted está usted se ha autenticado, ya usted se autenticó vamos a abrir esta parte de aquí y buscamos Banco Metropolitano, operaciones, buscamos operaciones y aquí en operaciones buscamos pagar impuestos seguimos buscando y buscamos el sede de timbre, ponemos carne de identidad en la provincia en el municipio denominación, trámite de menin y comprar, tipo de cuenta, sede de timbre, tipo de cuenta, sede de super, ya tenemos comprado aquí, le damos aceptar y ya tenemos como disculpo salva el es el ac y Gracias.